La música tiene nombre de mujer y el domingo 9 de junio Billboard y Telemundo se unen para reconocer a las mujeres latinas en la música. Gloria Estefan, Ángela Aguilar, Ana Bárbara y Kani García son algunas de las estrellas en esta fiesta de la música junto a Jackie Bracamontes. ¡Bienvenidos! Billboard Mujeres Latinas en la Música, domingo 9 de junio a las 9, 8 centro por Telemundo. ¡Bienvenidos!